¿Cuáles son las campañas político-electorales en Zacatecas? Hay un conflicto recurrente en la Universidad Autónoma de Zacatecas con una rectoría débil, endeble, debilitada por los conflictos y la falta de toma de decisiones. Se cede fácilmente a las presiones y se actúa de esa manera. Por otro lado, hay cambios constantes en el gabinete, en el equipo de trabajo del gobernador Miguel Alonso Reyes, y dice que van a seguir. Y en contraste, hay una creciente inconformidad en la burocracia estatal. Cientos, y podrían ser miles, los trabajadores que se amparen en contra de la nueva ley de Istesac, que en 30 días tendrá definición, si les conceden o no, el amparo promovido en los juzgados de la Federación, en el Poder Judicial de la Federación. Esos son los contrastes. Campañas anodinas y Zacatecas se mueve de una forma diferente.